A esto, lo llamo yo una pechuga. Están muy tiernas, pero estos muslos son una verdadera obra maestra. ¡Nos pillamos! ¡Nos pillamos! ¡Quietaos! ¿Estáis locas? Vamos a matarlos. Cálmate, tranquilízate y baja esa sartén, por favor. No la bajaré, acabaré contigo. ¿Qué haces? ¿Por qué me dirás qué pasa? Porque estás muy guapa. Estoy asombrado. Oh, ya veo. ¿Así es como aturde a la gente, señor Murad? Chicas, por favor, calmaos un poquito. ¿Qué narices está pasando aquí? Es el héroe sagrado. Pues explícadmelo. ¿Qué tiene de sagrado con pechugas, muslos y con... Cosas sucias. Sois unos verdaderos cochinos. No hay más que oíros hablar. ¡Gaizasco! Bueno, aquí están. Pechugas y muslos. Ah, y también hay alitas picantes. ¿Os apetece algo? ¿Es el miércoles sagrado? Sí. Cada tercer miércoles de mes nos reunimos, vemos películas y cenamos. Hoy es de Tariq Akan. Vemos una peli y desconectamos. ¿Y por qué están echadas las cortinas? Seguro que esconden mujeres detrás. ¿Por qué dices eso? Vemos mejor la película con las cortinas echadas. ¿Y por qué habéis desconectado los teléfonos? ¿Están bien por la película? Eh, eh, eh. Sois vosotras las que habéis entrado diciendo os pillamos y con sartenes en las manos. Tiene razón. Es nuestra casa. No sabéis una explicación. Dime, Ibrahim, ¿tú conoces al hombre al que quiere Hayat? Puede. Es alguien del trabajón, ¿no? Sí. ¿De qué departamento? ¿Utiliza para trabajar su cerebro o su físico? Creo que los dos. ¿Los dos, dice? Y es guapo. Está bien musculado. Es divertido, educado. Ahí Dios quiera que sea un hombre maravilloso. Y tiene un trabajo bien remunerado, ¿eh? ¿Te cae bien? ¿Te irás a tomar algo con ese hombre? Sí, ¿por qué no? ¿Está gordo? ¿Y las uñas? ¿Las tiene ovaladas o rectangulares? ¿Qué pasa? Ibrahim, tiro la toalla. Te pasas de discreto. No creo que nos vayas a dar ninguna información interesante. Esta vez me has... Me has seguido tú a mí, Hayat. Estoy muy avergonzada. Por favor, ¿quieres dejar ya de reírte de mí? Me has seguido y no has confiado en mí. ¿Por qué te sientes tan mal? Acabo de decirlo. Deberías haberme llamado antes de entrar. Teléfono apagado. ¿Me llamaste? Lo hice. Sí, te llamé. Lo siento, te llamé. ¿Para controlarme? No, no fue para eso. La verdad es que estaba... ...muy preocupada. Mmm, ya veo. Esto se parece a lo que me pasó a mí la otra noche en nuestra primera cena juntos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias por ver el video.